Miren, si yo tengo una función f de x, por ejemplo, que es x cuadrado, y g de x, que es 1 menos x, f compuesta con g, es de x, es g de f y de x. O sea, g de x cuadrado. Si g de x es 1 menos x, g de x cuadrado, ¿qué será? 1 menos x cuadrado. Entonces te toca hacer la máquina. Y al revés, g compuesta con f de x, es f de x de x, que sería meter dentro de f, g de x, que es 1 menos x. No, 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 está mal. Lo estoy haciendo al revés. Esto sí sería 1 menos x al cuadrado, que no es lo mismo que esto. ¿Tú ves que no es lo mismo? Aquí. No, esto es cuadrado 1. Esto es cuadrado el primero, va a ser cuadrado el segundo, pero no lo mismo. No, no lo mismo. No, no lo mismo. Esto es meter esta aquí, y esto es meter esta aquí. ¿Lo veo? Entonces, es que te ponen aquí, te ponen. Entonces, f de g de x, sería, es al revés, g de f de x, que sería el g, donde pone x, pongo x cuadrado más 1. Entonces, sería, donde pone x, pongo esto. Sería 3, 4, x cuadrado más 1 menos 2. ¿Vale? Ya lo veo. Lo veo en un presente de b. Y esto sería el revés, dentro de f, mete la g. Es decir, aquí, aquí en esta, donde pone x, pongo esto. Y es lame, 3x cuadrado más 1. ¡No, no, 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 no! Compiador, en una foto. Y así. No, no, no. Lo emo ignorant de aquí. ¿Sí? ¿O lo te ve quien está…